Sigamos anotando. Nos viene una programación estreno de cine, la podemos ver desde el living de casa. Acá está toda la data que nos lleva a un cine europeo contemporáneo en estreno y todo, todo un tiempo para elegir disfrutar y comentar. Sería buenísimo que nos escriban qué les gustó y por qué. Gracias por ver el video.